Ya desde sus inicios solamente había dos enfermedades que causaban retraso mental, se incorporan otras cuatro enfermedades más en el año 2007 y posteriormente ahora ya con resolución ministerial esta nueva enfermedad. Todas estas patologías son enfermedades endocrinometabólicas inaparentes, se las considera inaparentes de la infancia, ¿por qué razón? Porque tienen en los primeros días de vida o no tienen en los primeros días de vida signos y síntomas clínicos que evidencian su presencia. Por lo tanto el poder hacerle un análisis a los recién nacidos y detectarlas a través de un resultado de laboratorio, lo cual se denomina pesquisa, da la posibilidad de que se confirme posteriormente el diagnóstico y rápidamente se inicia el tratamiento de esta enfermedad como de las otras. Es un logro ampliar, lograr la ampliación del panel de pesquisa neonatal, lo cual ocurre en la Argentina solamente en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y en este caso en la jurisdicción Mendoza. Lo que se busca es, hay determinados marcadores bioquímicos que se van a poner de manifiesto en un análisis que son la leucina, la isoleucina y valina, estos nombres tan particulares, son aminoácidos presentes en las proteínas que el niño no puede metabolizar. Es una enfermedad congénita, es hereditaria, al no poder metabolizarlo estas sustancias se convierten en tóxicos a nivel del sistema nervioso central. Y esto puede llevar a trastornos muy graves, con retrasos mentales también, pero hasta la muerte del recién nacido. Por lo tanto, el tener un marcador bioquímico o una sustancia que la podemos ya evidenciar a través del laboratorio, nos da la posibilidad de continuar con el tratamiento, que es lo que hay que efectivizar en los primeros días de vida. 8, 10, 12 días de vida ya tiene que estar en tratamiento.